49 dividido por 3 4 no es menos que 3, por lo tanto, con 4 3 x 2 es 6, excesivo x 1 es 3 3 es el clóset 4-3 es 1, 9 Ahora con 19 3 x 7 es 21, excesivo x 6 es 18 19-18 es 1 No hay número que se cae, por lo tanto, terminado Por lo tanto, el resto es 1 Q16 No hay número que se cae, por lo tanto, terminado Gracias.